Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, hacia el centro de tu corazón. Muy buenos días queridos jóvenes y un feliz sábado para todos. Es para mí una alegría poder estar en medio de ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por darse el tiempo de estudiar la devoción matutina hoy que es sábado antes de ir a la iglesia. El día de hoy quiero mandar un saludo muy pero muy especial a María Jocabet Esteban Gutiérrez que se encuentra en México y juntamente con este saludo también quiero hacer extensivo los mismos a los jóvenes de la iglesia Nueva Cárdenas del distrito sección 40 de Cárdenas, Tabasco. Queridos jóvenes, gracias por estar esta mañana conmigo estudiando la palabra del Señor. No hay nada mejor que escudriñar la Santa Biblia, la palabra de Dios. A pesar de que somos jóvenes, a pesar de los problemas, recuerden, Cristo siempre está allí. Él está dispuesto a ayudarnos en aquellas preocupaciones que tenemos. La juventud es tan bonita y hay que aprovecharla. Y no malgasten su tiempo en cosas rutinarias. Aprendamos a vivir dependiendo de la mano de Dios. No se olviden jóvenes, estoy orando por ustedes para que Dios pueda trabajar en sus corazones y para que Él pueda ser el centro de sus vidas. Que el Señor los bendiga. El tema para el día de hoy, primero de septiembre, lleva por título, Hacer lo que sabemos. El texto bíblico para hoy se encuentra en Mateo 5.40 y dice, Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Alguien dijo, lo más difícil de ser cristiano es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No está lejos de la verdad. James Sear ilustra muy bien este punto con la experiencia de Susana, una estudiante universitaria que no creía en Dios. Cierto día Susana decidió seguir el consejo de una amiga en el sentido de probar a Dios. Comenzó a leer los evangelios con la condición de que si encontraba algo que tuviera sentido, lo pondría en práctica. Leyó hasta que llegó al sermón del monte, Si alguien te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Estas palabras la dejaron tan impactada que al final de la lectura dijo, Si tú existes Dios, quiero que sepas que voy a tratar de hacer lo que dice este versículo. Ya sabes por qué. Quiero saber si existes y si Jesús es quien dice ser. Cierto día Susana estaba en la biblioteca de la universidad cuando un estudiante quiso apoderarse por la fuerza de su cubículo de estudio. Mira, yo voy a usar ese cubículo sea que te guste o no, gritó el joven. Cuando oyó esas palabras, Susana recordó el versículo del sermón del monte. Después de batallar consigo misma durante algunos segundos, Susana reconoció que ese era el momento de aplicar las enseñanzas de Jesús. Puedes quedarte con mi cubículo, dijo. Resultará curioso, pero el asunto no quedó allí. Una empleada de la biblioteca que vio todo el incidente informó a las autoridades universitarias de lo ocurrido. Cuando le preguntaron a Susana cuál era su deseo, ella reiteró con firmeza. Pueden darle mi cubículo. Más tarde, el mismo bravucón le preguntó a Susana por qué había accedido. Su respuesta fue simple. Lo que he leído en la Biblia me ha enseñado que si crees en Jesús, Él te dará mucho más que un cubículo de estudios. Así que puedes quedarte con el cubículo. Es lo que Jesús habría hecho. Hermoso, ¿verdad? Cada vez que tú y yo tomemos una decisión, cada vez que emprendamos algo, cada vez que tengamos que hacer algo, en primer lugar pensemos, ¿cómo actuaría Jesús en vez de nosotros? Que el Señor te bendiga. Una vez más, quiero invitarte a que todos los días puedas seguirme a través de la devoción matutina para que juntos podamos estudiar la Sagrada Palabra de Dios. Nos vemos mañana. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.